¿Cuándo se habla mucho? No, no es preocupación. No, si dijo que no lo necesita. Para mí hoy por hoy Melec está sin Novoa. Así dijo que no lo crees. Para Esteban Reyes Melec no lo necesita. Sin Novoa y todavía no lo vimos jugar. Pero yo estoy de acuerdo, porque Melec tiene que prepararse para jugar con Novoa y sin Novoa. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero decir que no necesitas a Cristian Novoa, vamos. ¿Pero vos lo viste jugar a Novoa en Novoa? Pero venía jugando en Sochi siendo figura en Rusia. ¿Qué tiene que ver? O sea, entonces si tú no necesitas a un jugador que en Europa venía marcando diferencias, Novoa, el 50% es más que alguno. Yo todavía no lo vi jugar en Melec. Sí, yo lo vi jugar en Portobiello. ¿Cómo no lo viste? Yo lo vi jugar en Portobiello y en los dos primeros contactos con Novoa ya me demostró que es más que un montón. Puede darte, sí. Díaz también cuando juega un partido más o menos todo el mundo quiere que salga, por la edad y eso. Hay que, tranquilos, yo creo que hoy por hoy Melec no puede contar con Novoa, es una gran realidad y tendrá que adaptarse. Se adaptó, está compitiendo. ¿Cómo va la adaptación? ¿Cómo? ¿Cómo va esa adaptación sin Novoa? ¿Cómo va? Está segundo a un punto, me da dos puntos, me está cargando. Está bien entonces, Melec está bien. Entonces, ¿sabe qué? ¿Para qué hacemos la primera media hora del programa donde dice que Melec no sabe... No está segundo. Yo no entiendo. Está tercero y es una tabla mentirosa. Al final... Al final... Melec está jugando desde cero, eso parece. ¿Sabes lo que es? Melec está en la parte de arriba. Por si acaso. No entiendo, si Melec tendría los puntos que tiene Barcelona hoy, ¿qué estaríamos diciendo? No, no, es un desastre. ¿Por qué es el desastre? Sebas, Melec tiene que mejorar cosas... No me haga repetir... Melec tiene que mejorar cosas como tiene que mejorar... Estamos gritando todos. Rifle, no me haga repetir la del pastelero, Rifle, porque con la tabla de posiciones no podemos venir a ese programa solamente. Gracias. No. Pero que sí, vamos a ver.